¿Te has preguntado por qué Fiona y Cake le quitan la magia cuando entran en contacto con otros personajes? En este video te lo voy a explicar. Como ya sabes, Fiona y Cake son las versiones femeninas de Finn y Jake en el universo alternativo creado por Prismock. Pero lo que quizás no sepas es que este universo existe en la mente del Rey Helado, o mejor dicho, Simon Petricor. Resulta que cuando Simon se puso la corona por primera vez, su mente se llenó de magia. Puedes poner lo que se te antoje aquí, en especial si es una chiquimami, bello. Y ahí fue depositado el universo de Fiona y Cake, que se mantuvo mágico mientras él estaba bajo el efecto de la corona. Pero cuando Simon logró liberarse de la maldición de la corona, su mente también se liberó de toda la magia. Y eso afectó al universo de Fiona y Cake, que pasó de ser un mundo mágico a un mundo sin su influencia. Es por eso que cuando Fiona y Cake salen de la mente de Simon y entran en contacto con otros personajes, estos pierden la magia y se convierten en sus versiones normales o básicas. Así como le pasó al Rey Invernal y a Beano en el mundo desértico. Así que ya lo sabes, esta es la razón por la cual Fiona y Cake le quitan la magia a los demás personajes. Suscríbete para más.